Quiero que digan conmigo, que es el Señor. Miren en la calle que está sudada. Todas las áreas del muerto y albanzo al Señor. Aleluya. Bendito sea Dios. Bueno, ahorita, no se acerco. Tengo dos hermanos. En el océano, en el océano, en el océano de mi marido. Vamos a poner en la calle. Entonces tenemos el Criente Gabilán. He comprendido un poco lo que es el Gabilán. Ahora, como segundo lugar, tenemos el Criente Avestruz. El Criente Avestruz. El que se siente grandote por el colocar. Grandote por el colocar. Pero bueno, el Avestruz. Es que es un tomate tan caro, tan caro, no le da a pensar en todo, no ha visto. ¿Le había dado que la ventrúa, unas cuatro plumas hechas en la jala y todas feas? ¿Lo ha visto? Entonces, esa es la vida de un creyente que tiene 20, 15, 10, 10 años de estar metido en la iglesia y que ya él se quede suficiente y se quede grande, pero no ha emplumado, no está vestido. Amén. El apóstol Pablo dice, vestido del nuevo hombre. El apóstol Pablo dice, creado según Dios. ¿Amén? Entonces tenemos que estar vestidos. Ese vestido era un dígito, pero él está grandote, pero de todo. Además de eso, el avestruz tiene otra condición. Los científicos antes decían que el avestruz era desconsiderado, porque el avestruz abandonaba su hielo con sus pujuelos o con sus huevos y no volvía al hielo. Pero después descubrieron que no es desconsiderado, es duerto. El problema de él no es que no tenga conciencia de su nido, de sus huevos o de sus crías, sino que es duerto. Y su alfato no le ayuda mucho, el sentido del apóstol. Y el alfato no le ayuda mucho, así que el avestruz cuando se acercida del nido. Por eso usted lo va a ver todo el tiempo. Y el avestruz, el avestruz del apóstol, el avestruz del apóstol, el avestruz del apóstol. Y ahí el avestruz del apóstol, si hay ido al zoil, yo lo vi. Y si no, por lo cual, por lo cual, el canal que va a tener, vale, ahí vean, es la manera de la venta. Porque hasta donde nos lo sacan. Por eso, 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 por eso. Porque el mundo ve, el mundo ve por donde pasó. ¿Amen? Entonces, si él anda buscando el nido, y a veces pasa a encasos en fin dentro del nido, y no la encuentran. Ese es el tipo de creyente, de avestruz, en el que anda cometido en la tierra, buscando todo hacia abajo. Pasa frente al templo, el día oculto, pero no hay el templo, porque él anda buscando tierra. Él anda buscando materialismo. Él pierde su nido. ¡Aleluya! No es que sea desconsiderado materialista, que es. Materialista. ¿Cuántos alaban en el Cristo de la gloria? Tenemos, en tercer lugar, tenemos, tenemos el tipo, hermano, de la otra ave. Se llama murciélago. Y ese fue el que mencioné aquel día, y eso fue lo que le hizo daño a mí. Muy.